Acabamos de ver una demostración de la salla, del baile de la salla con el grupo Los Samos Colorados. Y vamos a ver a otro grupo igualmente que tenemos por acá. Los señores son de un CIPES me parece. ¿Cuál es la agrupación de ustedes? Unidos por Siempre Perú. Sí. ¿Cuánto tiempo están ustedes ya en el tema de la salla? Tres años. También ellos vienen a participar en el concurso del segundo, concurso de Salla, Tobas y Tinkus, Mi Pueblo Baila, ¿no es cierto? ¿Qué los hace diferenciarse a ustedes de los otros grupos? Nos dicen que ustedes tienen un estilo muy propio, un estilo que... ¿Cómo defines ese estilo propio? No es único de nosotros. Es tan diferente que los demás. Bueno, también tenemos la opinión acá de un caballero. ¿Cómo podrías definir el estilo propio que tiene? Es un estilo innovador que nos caracteriza cada uno de nosotros como grupo, ¿no? A diferencia de otras instituciones. Es pasmar un estilo. Hemos participado también en el pasacalle de Virgen de la Candelaria manejando un estilo propio, ¿no? Para poder complementar esto a diferencia de los grupos, ¿no? Manejando en complemento de todos, ¿no? ¿No tienen miedo ustedes de que este estilo propio innovador recaiga sobre el jurado, que muchas veces puede ser conservador y clásico, y en un momento tal vez los pueda descalificar? No. ¿Cómo ve la...? Y bueno, ustedes me imagino que han ensayado bastante. Se nota en esa formación de cuerpos, en las caras, en la energía que están irradiando ustedes en este momento. De toda la agrupación, ¿a quién es la persona que tú admiras y quién es la persona que dirige y lleva todo lo que se... La verdad, el baile te enseña mucho el que es el coordinador de toda la danza, pero hay una chica que no ha venido, pero es ella la que mejor sabe, la que mejor lleva mucho el baile. Y ya, como he dejado de bailar también un poco, un tiempo, como que ya no... Ahorita todavía no estoy en esos, este... Como decir que no estoy un poco a nivel de ellos. Pero sí, sí estuve y pienso estarlo a nivel de ellos y de repente mucho mejor todavía. Y ya pues, sí, así. La verdad que es un entusiasmo muy fuerte y muy grande y hay que llevar, hay que seguir con esto para adelante, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que darías a todos los jóvenes que desean integrarse, que quieran aprender a bailar y tal vez acá dentro de un año, dos o dos años estén concursando? Confianza del entusiasmo y que se atrevan a participar a un concurso, a bailar y que no estén hablando mal. Entonces, el director me dice, el encargado de acá, ¿cuánto tiempo nos estamos preparando para el concurso y qué expectativas tenemos para el concurso? La agrupación, cuatro años que ya se acerca su aniversario, el 13 de agosto, que lo vamos a hacer para fines. Tienen casi los jóvenes, la mayoría han empezado desde cero, sin ningún conocimiento alguno de lo que es Saya. Mantenemos un estilo original de lo que es Saya Caporales. Mantenemos esa originalidad ya, ¿no? De poder trabajar eso. Bueno, muchos de ellos han empezado desde muy jóvenes, tienen la mayoría dos a tres años en la agrupación. Muchos esfuerzos trabajados entre todos juntos, trasnochados entre ellos mismos, ¿no? Para poder mejorarse y superarse cada uno de ellos, ¿no? Les deseamos, en realidad, el mayor de los éxitos por tanto esfuerzo y tanta trayectoria. Estamos finalmente con una señorita, que también me parece que es estudiante del colegio. ¿Qué le dirías a los estudiantes del colegio que quieren integrarse? A ver, hazles un llamado al público de Perú Mundo Televisión que quiere integrarse y también quieren hacer sus vinilos en la Saya. La Saya Caporales es para nosotros una parte de diversión y, por otro lado, una parte de motivación. Esto nos enseña a formar la cultura de nosotros mismos. Y a todos los que quieran aprender, pues bienvenidos a Uncipe, que estará realizando muy pronto su inauguración de vestuario para ustedes, para que todos estemos juntos aquí y brindemos una... Bueno, quieren brindar lo mejor de sí. Es el momento de hacerlo, muchachos. Estamos seguros de que ustedes van a dejar muy bien puesto el nombre de su institución, de su agrupación. Y a ver, una demostración, ¿cómo lo van a hacer? Vamos marcando y... Y así, con esos movimientos de la agrupación Unidos por Siempre Perú, vamos a dar por concluida esta nota a los grupos que se están preparando para el segundo concurso de Ballet Mi Pueblo Baila, concurso de Sayas, Tobas y Tincus, que organiza el Centro Cultural Ate y la Municipalidad de Ate-Bitarte. Con ustedes, Jorge Fernández y con la Cámara de Ostra.